¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas? Como siempre, Carlos Brand trayéndoles algo de gaming a sus vidas y esta vez vamos a ver una de las franquicias más emblemáticas del mundo de las carreras. Vamos a ver Forza Motorsport 6 para el Xbox One. Forza cumple sus primeros 10 años y lo celebra con su juego más completo y novedoso a la fecha. Forza 6 presenta no solo un altísimo apartado técnico, sino que también se posiciona como uno de los juegos con mejores gráficos de la actual generación. Empezando con su apartado gráfico, vamos a encontrar que Forza 6 corre a 1080p y 60 cuadros por segundo, algo notable y obligatorio para este género. Su iluminación dinámica, detalle en las pistas y fiel recreación de los autos entrega una experiencia visual espectacular. El único punto negativo en su apartado gráfico es que en pro de optimizar los cuadros por segundo y detalle en la pista, se sacrificó detalle en los escenarios externos como público y gramillas. El gameplay de Forza 6 es su punto más fuerte. El juego mantiene un alto nivel de simulación, pero sigue siendo amigable para el jugador. Más que castigar, se premia al jugar cada vez con más dificultad. Es decisión de cada uno sin incrementar la dificultad para conseguir más créditos y autos. La inteligencia artificial es algo que deja a Forza una vuelta adelante de sus competidores. El sistema DriveVatar permite jugar contra autos que usan el gameplay almacenado en la nube de jugadores reales. Forza 6 tiene dos novedades que cambian radicalmente el contenido. Primero será posible correr de noche, donde veremos que ajustarnos a la dinámica, iluminación y visibilidad será un reto, pero una gran experiencia. Y posiblemente lo mejor logrado en el juego es correr bajo la lluvia. Veremos cómo el efecto visual de las gotas, sonido del viento, charcos y frenadas nos darán una sensación completamente diferente. Si hablamos de contenido, podemos predecir más de 100 horas de juego. Forza 6 incluye diferentes modos, como juego libre, carrera y liga, los cuales lo llevarán a hacer uso de 460 autos en 26 pistas con más de 100 variaciones. El sistema de tuning permitirá probar una y otra vez las mejoras y cómo cambian el resultado de cada carrera. Cosméticamente puede cambiar básicamente todo el aspecto del auto, incluso puede hacer sus propias imágenes e incluirla en los diseños. Una de las mejores novedades están los mods o cartas que le permitirá tener ventajas probando diferentes combinaciones de estas. Algo similar a las cartas de Titanfall, donde cada carta le da una ayuda dentro de la competencia. En conclusión, Forza 6 es un juego imperdible para los amantes más hardcore del género, pero también es accesible para los jugadores casuales. Sus pocas fallas no se comparan con todo lo que brinda con altísima calidad y merece un gran 9 sobre 10. Si quieres saber más de videojuegos, recuerde que me puede encontrar en Twitter en arroba carlosbran. También recuerde visitar chiquerusan.com para noticias, reseñas y más.